Lucero Jara, la chica del Ampay de Galese, porque hoy día estamos de Ampay. Hoy día por eso me he vestido de largo, porque estamos de Ampay. Yo cuando vengo de largo es porque estamos de Ampay. Para nosotros es como nuestra fiesta de 15. ¿Ya? Lucero Jara, la del Ampay de Galese. Bueno, ha hecho un videoclip. Esta creería ser celebrity a como dé lugar. Entonces, claro, la Ampayamos, ¿no? Ya, tuvo sus cinco minutos de fama. Bueno, aunque nadie quiere tener ese tipo de fama, realmente. Ahora es la protagonista de un videoclip musical. ¿De quién? A ver, suelta la música para ver si reconozco esos gallos o está alguien desconocido. No sé quién es el... ¿Su primo? ¿Su primo es el cantante? Ah, su primo es el cantante. Bueno, todo queda en familia. ¿Pero por qué les pongo esto? Porque mientras... Porque Ian Fuentes... ¿Su primo? Bueno, también lo conoces seguro en la familia, no más. Bueno, ahí está la del Ampay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina